muy bien compañeros sean todos bienvenidos al canal de insert con chicos estamos nuevamente en Gears of War 4 en duelo por equipos y esta es una grabación que ya la tenía guardada así que estamos grabando este audio encima vamos a tratar de analizar aquí la jugada que les puedo decir bueno chicos ustedes ya saben suscríbanse al canal es gratis dejen su manita arriba su comentario loco este ya saben estamos en una pequeña ventaja eso sí con respecto a los enemigos un 5 contra 4 pero bueno es lo que hay aquí vamos a ver qué es lo que pasa uy este lo pillamos recogiendo municiones ahí y era el mismo venganza venganza este es un bot tienen dos aquí me quedo esperando porque porque obviamente como buenas ratas íbamos a llegarle por la espalda pero bueno y lo logramos cosa que no era este si era el otro jeje la sierra no hago nada con la sierra mira pum rebotando a todos lados pero un manquillo que les puedo decir chiquillos ah bueno le voy a pasar el dedo bueno para aquellos que jueguen pretendo subir contenido de battlefield 5 o quizás de battlefield 1 porque son los otros juegos que que más juego entonces pero no tengo y lo intenté una vez y no me resultó pero pretendo ahora darle una chance de hacer algo un poquito más sacar partida un poquito mejor pero eso y también subir otro tipo de contenido o sea voy a tratar de variar no solamente en gears of war o sea obviamente no lo voy a abandonar pero es más que nada para subir más contenido más seguido al canal porque yo solamente puedo jugar y grabar bien más que nada los fines de semana en día de semana me conecto con suerte una hora o quizás hasta menos por razones de trabajo pero bueno ustedes ya saben así que y para aquellos que no han visto el gameplay pasado de pinball de fish tales una gran máquina de pinball que yo jugué y aprecié mucho cuando era niño mientras yo recuerdo cuando me encontré con este juego veanlo pues ahí está en el canal es el último vídeo que subí y échenle un ojito por último y seguimos de nuevo toma tu vuelvo en un todo manco me cuesta hacer un vuelvo no le he dedicado el tiempo suficiente a practicarlo tampoco la verdad me interesa jugar y natal no me interesa hacer vuelvo lo intento si lo intento pero hay que practicarla harto para poderlo lograr y aparte que yo uno juega del modo normal no pues yo tomo el joystick con mis manos de manera normal como todo el mundo lo haría no se juega con el modo de garrita que le llaman para poder hacer un walgo más bonito y esa es una de las razones por las que no me interesa practicarlo tampoco porque a esta altura ya tratar de practicar el walgo no quiero quedar con artrosis en las manos pero bueno quizás algún día lo practico tengo que hablar harto porque son 11 minutos de grabación recién llevamos 4 minutos uno queda con la boca seca tanto hablar un 3 contra 3 los últimos 3 aquí estamos quedando con el lambent granadero granaduica es jugó bien el equipo rival nos la hizo este asalto 4 contra 3 un equipo completo pagan en desventaja así que sacar la partida delante igual es complicado uno menos se nota en un equipo aquí el tío me ve se da cuenta que estoy con la granada y por poquito eh faltó muy poco y por poquito eh faltó muy poco bueno el equipo rival no va a salir obviamente no va a salir y lamentablemente nos quedamos en desventaja en 3 contra 2 y ellos tampoco van a salir se van a quedar ahí como ratiñas porque ellos están en desventaja aunque desventaja numérica pero ahora están en nosotros estamos en desventaja por el primer asalto que nos vamos a perder así por ellos arriba no más vamos a sacar un equipo así es arriesgarse y perder definitivamente aunque a esta altura ya está ahí perdido ya llegarle al más cercano es el que está disparando al que le estoy disparando yo perdón pero los otros dos que están más arriba ya encima uno está con el arco parece bueno y al final no salen nada perdemos la primera esto no se va a quedar así obviamente recuerden chicos que si les gusta este gameplay y comentado suscribanse al canal dejen su manita arriba su comentario loco o escriban lo que quiera o simplemente echenle un ojito un ojayo uy este venía por mi dinero se la comió un telita baston 99 bueno ya me llegan por el costado voy a agarrar el fan como me llamo leyend 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 tiene un canal creo también así que creo que también sube contenido de Gears si quieren pase a su canal yo estoy suscrito a su video así que si gustan pasen allá al de un ojito canal de mi compare legend uy el bot me pillo con la mira al final me terminó matando el que estaba arriba leyendo leyendo es bonito es bonito estos personajes lamben uy no sé cómo no murió son bonitos estos personajes lamben pero lo único malo es que todos estos personajes chillones son como tú juegas con ellos es como vengan a matarme aquí estoy entonces pero lo bueno es que tienes más acción lado positivo quedo bastante herido ahí no quise ir por lo mismo porque mira el otro como están hay tres así que por rato proceder para atrás mi compañero se llevó a dos con granada uy aquí está este me lo llevo a que me lleve a Sheche Sheche se llama jugar al final el Hoffman los bot no perdonan bueno a esta altura ellos ya están perdidos están un 4 contra 7 bueno más de 7 Nemesis a Prime yo creo que a todo el mundo le pasa que tu disparo está seguro que hasta sonó pero lamentablemente tu rival termina reventando pero uno contra uno ahora queda la definitiva chiquillos el equipo rival ha hecho lo suyo si ha hay que reconocerlo porque insisto jugar con uno menos si no están bien comunicados y no saben jugar bien nada te revientan y no dura nada pero han sabido aguantar nos ganaron la primera pero lamentablemente el segundo asalto fue nuestro así que voy aquí dale perro no sé para dónde se fue pero había batado a mi compañero creo que arrancó de nosotros ahí está detrás del pilar uy este venía de frente de Spryne el conejillo de India Spryne el bot bueno no lo lleva mi compañero me termina mira me revivió pero él se lleva a mi compañero y aquí bueno me quedé pegado mucho y el Bastor me la subo a hacer y el bot que bueno afortunadamente no llegamos a los bots más 90 era más miedo que de él pero bueno miren están bueno aquí ya el equipo ya está completamente ya en su derrota terminamos ganando la partida y yo por hacerles burla para que bajen me terminen llorando me quede pegado ahí en la pared y con mi hermoso pin de más 116 bien pues chicos ya estamos llegando al final de este gameplay comentado espero lo hayan disfrutado y nada recordarles nuevamente que se suscriban al canal dejen su manita arriba su comentario loco y ahora sí pues chicos se despide su amigo insert coin recuerden chicos suscríbanse un 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 incluso un un Gracias por ver el video.